...a los mayas, los aztecas, los muiscas, los huanches, los beneveles... ...y para la tribu Alcoiris, que son todos aquellos seres humanos contemporáneos sensibles, amantes de la música y de la naturaleza, generosos, amorosos, ...que no nos gustan las banderas ni las fronteras... ...y a todos esos colisón de la luna, Armand, ¿no? ¡No! 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 Tomábamos la pipa de damas, andamos con la naturaleza, buscamos la selva del agua. Tomábamos la pipa de damas, yamos con la naturaleza, buscamos la selva de damas, yamos con la naturaleza, buscamos la selva del agua. Tomábamos la pipa de damas, yamos con la naturaleza, buscamos la naturaleza, buscamos la naturaleza, buscamos la naturaleza, buscamos la naturaleza. Tomábamos la pipa de damas, andamos con la naturaleza, buscamos la selva del agua. Tomábamos la pipa de damas, yamos con la naturaleza, buscamos 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 la llave. Tendremos la vida de la paz. Tendremos la vida de la paz. Tendremos la vida de la paz. Tendremos la vida de la paz.